A dormir hasta amanecer, a dormir, a dormir, abejitas de miel Ya hay hora a la patria, les habla el guarimpero mayor Vamos a ver si ustedes entienden con este dibujito que les voy a hacer Para que ustedes vean como es la valla Esta rota casa y esta rota casa y esta rota casa Traidora a la patria Otro dibujito Pero hay caros en estos lados Otro dibujito Entendieron ahora Si no entendieron, ustedes me escriben Traidora a la patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!